Morena, ven, 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 tenete record Morena, ven, ven, ven Morena, ven, ven, llegó 3BT Cómo olvidar las clases de generación 10 Morena, ven, ven, llegó 3BT Cómo olvidar las clases de generación 10 No le meto diamante, yo le meto el flow Algo elegante para el vacilón Linda y honesta, ella es modesta Que sale de fiesta, lo malo incita Y no lo concreta, caracol, caracol Que mañana sale el sol, sale pinocho tocando tambor Es una morena sensual Que con su mirar lo va a cautivar Y su movimiento me da inspiración Es bien sensual Es una morena sensual Que con su mirar lo va a cautivar Y su movimiento me da inspiración Es bien sensual Lo mata su forma de bailar A todos los tiene atentos Toda la noche la van a buscar Porque están sintiendo deseo Ella nada les va a coquetar Solo quiere coqueteo Ella va a jugar Ella va a jugar Ella va a jugar con sus sentidos Pero mírala Mira cómo baila Ella se arrebata Y a cualquiera mata Sale de fiesta Vacila, modesta Y no le molesta Estar bien coqueta Y su movimiento De cadera Que es tan sensual A todos los chicos Quiere sacar a bailar Baila más lento Seduce con tu cuerpo Más de uno Saca fuerza por su movimiento Sin compromiso Baila ¿Qué tienes con qué? Seduce Lo sacude Lo voltealo Y dile que no Mientras se pone sensual Que no se vaya a enamorar Lo que pasó en la escuela Lo tiene que olvidar Que lo tiene Que lo tiene Que lo tiene Que olvidar Lo mata su forma de bailar A todos los tiene atentos Toda la noche la van a buscar Porque están sintiendo deseo Ella nada les va a completar Solo quiere coqueteo Ella va a jugar Ella va a jugar Ella va a jugar con sus sentidos